Hola mi gente, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, un gustazo tenerlos por aquí. Vamos a resolver juntos este ejercicio de derivadas, nos dicen calcular la derivada de y igual logaritmo natural de x a la 2 por e a la x. Bueno, antes de empezar pues yo me adelanté y escribí las fórmulas que considero vamos a necesitar primeramente. Bueno, para poder calcular la derivada del logaritmo natural pues necesariamente vamos a aplicar regla de la cadena y por eso escribí esta fórmula aplicada obviamente, logaritmo natural con regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural de u se calcula como 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Y si analizamos bien dentro de este logaritmo estamos teniendo una multiplicación de funciones. Una función es x a la 2 y la otra es e a la x, las dos se están multiplicando, por lo tanto podemos aplicar regla del producto. Que si tenemos dos funciones que se están multiplicando pues las podemos derivar de la siguiente forma. Derivamos primero la función f, o esto puede ir acá y esto allá, no hay ningún problema, es una suma. Pero entonces vamos a derivar primero la función f y dejamos nuestra función g tal como está. Y esto más, derivamos nuestra función g y lo multiplicamos por la función f sin derivar. Entonces vamos a empezar de una vez. Primero vamos a aplicar regla de la cadena para el logaritmo y luego así aplicamos regla del producto. Tenemos entonces que la derivada es igual a, la derivada del logaritmo de acuerdo con la regla de la cadena para el logaritmo es 1 sobre u. Pero mi u es x a la 2 que multiplica a e a la x por la derivada con respecto a x de mi u. Y mi u es este, x a la 2 por e a la x. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar regla del producto para esta expresión y dejamos esto otro tal como está. Nombremos como f la expresión x a la 2 y nombremos como g la expresión e a la x. Entonces tenemos y' es igual, esta expresión que está de color negro vamos a dejarla quieta. Entonces tenemos 1 sobre x a la 2 que multiplica a e a la x por. Y ahora vamos a desarrollar nuestra operación derivando acá. Apliquemos entonces regla del producto. Derivada de f, derivada de x a la 2, sabemos que por regla de la potencia es 2x. Y ponemos g tal como está, entonces por e a la x. Más, ahora vamos a derivar nuestra g, la derivada de e a la x es e a la x por f de x. Y nuestro f de x es x a la 2. Listo, ya aplicamos regla del producto, ahora vamos a empezar a simplificar. Si analizamos bien, de esta expresión podemos sacar un factor común. Tanto la x como la e a la x. Porque este término también puedo sacar x y ya tiene el e a la x. Entonces vamos a sacar x e a la x como factor común. Si a este término 2x e a la x le sacamos de factor común, x e a la x nos queda el 2. Más, si a este término e a la x multiplicado por x a la 2 le sacamos el factor común, x e a la x nos queda x. Porque acá tenemos x a la 2 y al sacar una sola x, pues nos queda la otra. Listo mi gente, ya sacamos nuestro factor común. Y procedamos ahora a simplificar. En esta expresión tenemos x e a la x y en el denominador tenemos x a la 2 e a la x. Se pueden simplificar. Esta e a la x con esta e a la x. Y a su vez, la x del numerador que está acá, la podemos simplificar con esta x a la 2 que tengo acá. Simplifiquemos y simplifiquemos. Al hacer dicha simplificación, abajo en el denominador nos va a quedar una x. Escribamos entonces lo que nos quedó una vez hemos hecho la simplificación. Vamos a organizar un poco. Sabemos que acá hay un 1 y este 1 lo multiplicamos por la expresión que tenemos acá. Por 2 más x. Y eso nos da 2 más x. Que haría entonces y' igual a 2 más x en el numerador sobre esta x que nos quedó acá después de haber simplificado. Y listo mi gente, ya hemos calculado la derivada de la función y igual al logaritmo natural de x a la 2 por e a la x. Nos ha dado esta función racional 2 más x sobre x. Bueno mi gente, yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor recuerden darle me gusta a este video. A su vez, compártanlo con aquellas personas que ustedes consideren que mi explicación les pueda servir. Les quedo supremamente agradecida. En la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más videos que ya tengo sobre derivadas. Que a lo mejor no les puede servir, ¿por qué no? Bueno, no les quito más tiempo, se despide usted la profilina. Besos y abrazos para todos. Chao.